Suscríbete Listo Gracias Bien No voy a dar que entender ¿Todo bien? Muy bien Yo quiero mandar un mensaje Ay, pelotudo de De un pelotudo que me contestó en un comentario Primero lo que insultó a Xiao El Duzmanado o algo así El canal de Duzmanado Lo dejaré aquí al link abajo en la descripción Y cuando hice video Lo puse una vez que te lo entrenan Yo no puse porque dijo insulta a Xiao Y después me dijo Que anda a hacer tu video Lo jugando rata Y rata primero que su juego Y ratita arriba Por mano ¿No? Por mano Yo respeto a los maricones Yo respeto a tu hermano y puse la música de fondo Por un ratito No sé si escucharon pero había una música de fondo que era TURNA No, por favor Mucho Mucho ¿Qué pensás jugar? ¿Quieres pelear un poquito? ¿Quieres decirles que? El Duzmanado lo dejaré aquí en la descripción del video Es un video Es un video Un video y acá abajo en los comentarios Quiero que vayan abajo en los comentarios Y vas a ver que me dijo cualquier cosa Quiero que te metes con mi ídolo Y primero Y primero Que a ratita ardida Es tu hermana ¿No? Y lo que es dos ratas Las ratas Sos vos ¿No? Así Así Y me inventes Y me inventes Interesante Bueno Quiero que lo decir eso Porque Quiero que vayan a guardiar a unos perros de mierda Quiero que le vayan a decir Si Acá te metes con mi ídolo Sí Ya te he comido Le voy a chocando Cuidado Ya le dije Que cosa Y si te dice algo A ti Que está atrás de la pantalla Yo te he insultado con un poquillo de ratas Bueno yo también Jajaja Mira la Te estoy insultando Muy bien CJ Yo me le dije Eh ¿Cómo se me dice CJ? Bueno CJ Se fue De viaje a Las Vegas O A Vice City Se fue Hizo Ahorita Allá Después de Vice City Se va A A su familia Y a ver si tiene hijo A su hermano A su hermano A Big Bow Que es una marica tremenda Y cosa Que es una marica tremenda No Espera que me le corte en cada vídeo voy a recomendar un link abajo en la descripción de tu canal chihuahua y fórmula jm para que vayas primero voy a dejar el link en el otro vídeo pero el vídeo de un jornado que me insultó el perro que me dijo voy a recomendar los dos en cada vídeo porque no puedo poner los links abajo en la descripción acá porque se supone lo mismo mira dice channel j2 y también dice abajo pongo otro link y bueno diga abajo en la descripción bye bye